Tiro el blanco, con el caballo al corazón Segundo Dardo, concejal Nelson Pulido de La Virginia, ¿cómo está señor? Un gusto, James, por acá, todo muy bien ¿Usted está igual de preocupado como estoy yo con el puerto turístico? Muchísimo, muchísimo, no estamos contentos, respetamos al señor alcalde, pero somos muy críticos de muchísimas cosas en el municipio ¿Al sol de hoy, ni una sola vivienda? Ni una, ese tema a mí me duele muchísimo, es un municipio que llegamos y encontramos un proyecto andando para tener 200 viviendas Y no se ha podido construir ninguna, municipio con 16 hectáreas de tierra y no hemos podido Y desafortunadamente, hoy tengo que decirlo, como lo dices del inicio, a la gente la engañaron, la ilusionaron Y no vamos a ver muy buenas opciones en vivienda, algo se van a inventar, pero no va a ser bueno ¿Al sol de hoy, se pierde una demanda con la CARDER, tema ambiental, ¿qué va a pasar? Sí, desafortunadamente, primero el municipio se calificó como el peor municipio en materia de inversión ambiental Eso es muy grave, pero pues no por culpa del funcionario, sino porque en el presupuesto no le meten plata al tema del medio ambiente Y segundo, tenemos ya una multa que inició en el 2016 por un tema de una escombrera Y hay otra andando por el tema de la nueva escombrera Otra multa a la empresa de servicios públicos por un tema de avertimientos Entonces sí, muy complicado el panorama porque no hay responsabilidad ambiental ¿Al sol de hoy cierran una calle y no pasa nada? Pues bueno, por fin parece ser que la van a abrir, ahora después del 31 de agosto Parece que el primero de septiembre se va a abrir la calle Porque estábamos muy preocupados La calle es un atractivo, pero es que las cosas se tienen que planear Y aquí lo que se evidenció fue que no se planeó Y afectamos a unos comerciantes, la movilidad del municipio Y bueno, al menos nos escucharon en eso Al sol de hoy llegaron unos motocarros y no les han dado las placas No les han asignado las placas ¿En qué país vivimos? Sí, increíble, los funcionarios parecen como pequeños alcaldes Entonces cada uno hace lo que le considera y lo que le aparece Y desafortunadamente nos han notificado que han tenido muchas dificultades Con el tema de asignación de placas Si eso pasa con los carros de la administración ¿Cómo era con un particular entonces? ¿Cómo vamos a ser competitivos para la región? Si no hay alcalde, ¿tampoco hay consejo municipal de la Virginia? Pues hermano, hacemos lo que podemos No somos muchos, pero intentamos hacer la tarea Yo quiero decir que el consejo, con algunos concejales Hemos intentado ser muy juiciosos, muy propositivos, muy críticos Y damos la batalla Pero hermano, somos tres Una sola golondrina no hace llover Estamos en la olla Sin secretario del consejo de la Virginia ¿A hoy? Sí, yo desafortunadamente cuando se tomó la decisión de elegir la mesa actual Voté en blanco porque sabía que eso no iba a funcionar Y hoy no ha funcionado Yo pues respeto mucho a mis compañeros Pero tengo grandes diferencias en la forma que hacen las cosas Es gente que lleva haciendo política toda la vida Y nunca ha funcionado La gente vota por ellos seguramente Porque la gente, no sé, los ve como unos grandes líderes Pero yo personalmente creo que se han equivocado en muchas formas Y el resultado es ese que hoy no tenemos secretario Y vamos a arrancar un proceso nuevamente Lo último, ¿La Virginia está al garete? ¿Qué es el garete? A ver, explíqueme usted Está vuelto pues un miércoledo Pero hay futuro Si logramos hacer las cosas bien Si logramos organizar las cosas bien Podemos organizar cositas Yo creo que aquí lo más importante Es que la gente tiene que ser consciente De que La Virginia es un municipio con futuro Pero que no puede seguir votando por gente Siempre ha tenido futuro Sí, pero es que el problema es que la gente Tiene que asumir responsabilidades Entonces, eso de votar, ¿qué? Porque es cariobonito Porque es muy amable Bueno, ¿el alcalde sirve o no sirve? Pues el aborteo que veo que se me fue por las ramas El alcalde tiene que mejorar mucho Tiene que mejorar mucho Y tiene que hacer cambios en su equipo de trabajo Es urgente que lo haga Alcalde, Pellisque, Germano, a ver si alguna vez Es alcalde